El futuro rey de Inglaterra El futuro rey de Inglaterra El futuro rey de Inglaterra Pantilla, familiares, amigos, el día de hoy me encuentro aquí en el Boulevard, pues ya sabes aquí como le llaman la fuente del pescador, a un ladito, de esa chingadera que le llaman Congreso del Estado. Pues nada de eso ya sé, nada solamente. Vine a bicicletear y me niegan el acceso a pasar a una calle que todo el tiempo paso en el Boulevard, en mi bicicleta, que porque está prohibido, así lo marca la ley de movilidad. La pregunta es, ¿para cuántos es la ley de movilidad? También para el ciudadano común y corriente que solamente quiere hacer ejercicio, mientras que un policía de tránsito se amenaza y la guardia de este Congreso, puro panzón, se caga de risa y su güey, perdóname, cabrón, si tú quieres estar cerca, yo me quiero ejercitar, hacer deporte, pero pues no sé por qué la ley de movilidad tiene que afectar ahorita a un cabrón que anda en bicicleta y lo único que quiere hacer es cardio. Acompáñenme a ver esta linda historia. Muchas gracias. Pues es que vamos a seguir levantando la voz. Sabemos que el próximo año, aunque Chino Celaya paga 10 minutos en la CIP Cerró, todos los lunes para estar vigente. No te vas a dejar de llegar Chino Celaya. Todos los lunes, todos los lunes en un noticiero que da en el CIP Cerró. Estamos ahora a 95, a las 1.50, a 2 de la tarde, el señor se quiere lavar las manos, hablando de economía, que el pueblo está fregado y el pilón ahí les va. Pero eso lo hace para estar vigente, porque se acercan las elecciones. Pero no te vas a dejar de llegar. La mejor o peor recomendación se da aquí en el taxi y vamos a hacer que voten por cualquiera. Y también, Morena, te vamos a poner el pie. Estás en el Congreso con mayoría y no nos estás apoyando. Ambiente va a salir para afuera. No vamos a votar por un partido, vamos a votar por alguien que quiera ayudar, no solo a los taxistas, a la sociedad en general. ¡Suscríbete! Pandillas, padres, amigos, el día de hoy estamos en el barco y estamos en... Café, café chetumal. Dime, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué quieres? Tenemos bebidas calientes como cappuccino, americano, trapez, moca, olio, cajeta, menta. ¿Algún servicio para que lleven los productos o adobes? Si tiene servicio de repartir productos Claro que si nos pueden marcar el número 983-10-140-75 Familia consume productos de su hogar y apoya el consumo local Muy buenos días, muy buenas tardes tenga, son las 12 del día Nos despedimos, muchas gracias a toda la banda que se conectó vía streaming A toda la banda que nos dio muchas gracias, muchas likes Nos vieron desde Burdos, Francia, nos vieron desde Austria, desde Innsbruck Jaime, un fuerte abrazo, desde Italia, mi gran carnal que sacó al Carvajal Puros chetumaleños viajando por el mundo y rehaciendo sus vidas, comentando, debatiendo Para esto es esta red Antes de irme y antes que se me vaya la onda, quiero hacer un comercial para mi compa Pandilla, familiares y amigos, por favor, si necesitas ayuda en física, matemáticas Asesorías en línea, por favor, allá está mi compa Gus Echenle la mano, culeros, este es un profe No he egresado de la UCRUS, es estudiante, pero No me lo hagan drogadicto, por favor, no me lo hagan borracho No me lo hagan un malcriado y que se vaya a las calles Y que pues ahí se encuentre con Don Matthew, Don José, Don Chihuahua, donde sea, cabrón Siempre va a encontrar a alguien que le diga, no hay pedo, si es por la lana, toma Tírale esta piedrita o métale este pomito o rompale la mano, fulano y tal, te doy tres varos Por favor, nuestra sociedad está buscando dónde poder hacer cosas Independientemente de los artistas locales Independientemente de ir a comer los productos y los consumos locales Existe otra sociedad, otra realidad Y esa realidad son algunos estudiantes que se están de una u otra manera buscando el modus de vivir Allá están los teléfonos, allá está el correo directo de mi compadre Gustavo Rodríguez Por favor, apoyen también a sus profes, a sus estudiantes ¡Gracias!